Buenos días, antes que nada quisiera agradecer profundamente a Carolina, a Vivian y a cada una de las participantes del grupo TIFEDE porque a veces, pues obviamente uno disfruta pero no ve todo el trabajo que hay detrás de esto, la cantidad de emociones, la cantidad de quedar bien, hacerlas disfrutar de un evento y a veces uno no ve eso, porque la única intención de lo que veo en el grupo TIFEDE, en Caron, Vivian, es desde muy temprano en la mañana estar aquí haciendo esto para que ustedes disfruten, esa es prácticamente toda su idea, su función, muy importante es que a diferencia de otros eventos lo que quisimos hacer es que sea algo vivencial, algo que sea mucho más allá que simplemente un desayuno y una plática, yo honestamente lo menos que quiero hacer es hablar porque quiero que vamos a tener un taller muy vivencial, si les suelen esto, la fiesta más difícil para hablar para cualquier rabino que está un poco en contacto con la realidad es Hanukkah, Hanukkah es una fiesta extremadamente difícil, porque Hanukkah es la fiesta que más nos conecta a lo que hoy en día desafortunadamente se está perdiendo y en muchos lugares ya a punto de perderse y tristemente en lugares ya se perdió. Y es lo siguiente, es ¿cuál es realmente la esencia? ¿qué significa ser judío? Y se lo voy a poner así es claro, imagínense ustedes que llegase hoy en día, Merkel, Abbas, Obama, todos los primer ministros del mundo en la ONU y lejan a Vivi Netanyahu, una simple cosa, estamos dispuestos a hacer la paz contigo tranquilísimo, no pasa nada, solo hay tres cosas que te vamos a pedir, que hagas un plebiscito en tu pueblo y lo aprueben, no más estudios de Torah, oral, Gemara, ya no hay brit milaz y ya no cumplan Shabbat, pueden hacer tradition Shabbat, si pueden hacer, si quieren, tradition, es decir, puedes poner tu halal, tu gefil de fish, tu lahmajin, eso si te dejo, pero no vengas con sus halalas de que no prendes la luz, si haces eso, te garantizan la paz en el mundo, ya van a poder ir a Siria, van a conocer a Lempo otra vez, los hijos van a ir tranquilos a Champs-Élysées, etc. Les hago una pregunta, si ese plebiscito se hiciera en el pueblo de nosotros, ¿cuánta gente diría, fírmalo ya? Posiblemente el 95%, ¿y cuál es la prueba? Hoy en Estados Unidos salió un Pew, que es el Pew exam, que es una institución que hace todo el análisis de cómo está el mundo judío en general, 72.5% de asimilación existe en Estados Unidos, fuera de la ortodoxia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que hoy en día el valor de lo que significa ser judío no está de moda, y no está de moda al nivel que hoy en día todos, si fuese Hanukkah hoy, no pasaríamos la prueba, porque lo que fue Hanukkah es lo que les acabo de decir, fue la lucha contra esos tres valores, y salieron con todo el pueblo judío, los acabas de decir, no way, pero honestamente, ¿cuántos de nosotros diríamos, no way a eso? Oye, pues maravilla, así vivo, y no más así vivo, who cares, guau, guau, brítmela, la voz de imposición. Vean qué difícil, vean qué difícil es conectar a una persona con este valor, cuando de verdad, pues no lo haría diferente. Cada vez que pienso Hanukkah en hablar, me cuesta mucho trabajo, me cuesta un extremo trabajo, porque es realmente lidiar con la pregunta más profunda de la vida, que es, ¿por qué estamos orgullosos y por qué realmente estoy, está dispuesto a luchar por lo que es ser judío? Igual la respuesta. Si me dije, ¿sabes qué? Me hace feliz otra cosa, lo dejo, me hace feliz casarme con otra persona, lo dejo. Me hace feliz, la gente hoy en día, la felicidad a veces es un valor más grande que el judaísmo mismo. Y la pregunta es, ¿por qué? Por una simple razón, porque no estamos conscientes y claros de lo que realmente significa ser judío, porque no está integrado con un valor profundo mucho dentro de nosotros. Entonces, ¿cómo lo vamos a analizar? Toda la respuesta está en honestamente hacernos la pregunta, ¿cuál es nuestra función como pueblo? Y se va a poner un poco más profundo. Como decía Ben Gurion, aquella persona que no cree en milagros, no es realista. Y lo hacía en alusión al Estado de Israel. Ben Gurion no se caracterizaba por su nivel de observancia, pero él estaba muy consciente que para que exista un Estado como el de Israel, el que no cree en milagros no es realista. Todo lo que hemos visto en las últimas épocas es una inmensa cantidad de milagros. Les hago una pregunta, ¿por qué hacen milagros por nosotros? Pues en buena onda. ¿Por qué hacen milagros por nosotros? Muchos historiadores, inclusive no de nuestra religión, Paul Johnson y muchos otros dicen, es increíble cómo este pueblo es un pueblo que ha sobresistido 3.300 años sin número, sin tierra, sin ejército, sin prácticamente nada y sigue acá con milagros. ¿Para qué nos necesitan acá? ¿Cuál es el gran anillo? ¿Por qué aparentemente a Dios le importa que estemos acá? ¿So what? Ahí está la pregunta. Porque cualquier persona que ve en nuestra historia está llena de milagros. A los que les gusta la historia del Estado de Israel es impresionante, que es el único país hasta el día de hoy que quien nos dio la autoridad, el mundo. Y es una profecía desde el 1400. Es el único país al día de hoy que la ONU dice que eres un país. Es algo increíble. Hay un libro muy famoso de los sirios que dicen que en la guerra de la empresa, que no sé si la dio equipo o lo cual le fue, decían, es que leíamos como ángeles peleaban contra nosotros. Lo escribe un árabe con una biografía siria. Pero todo eso es muy bonito, Amisrael Haim, pero les hago la pregunta aquí, ¿por qué? ¿Para qué está dispuesto Dios a hacer danos un Estado? ¿Para qué está dispuesto Dios a tener milagros para nosotros? ¿Son what? ¿Por qué somos tan importantes, tan relevantes? Esa es la pregunta. Y pensar que la respuesta es porque Amisrael Haim, perdón que se los diga, se me da un insulto. ¿Para eso? ¿Cuál es nuestro intrínseco, intrínseco valor? ¿Y cuál debe ser nuestro mission statement como pueblo? Que hoy en día se lo está recordando, más no puede porque, como me dijo un amigo mío, cuando fue a la guerra en Gaza, estaba en Capri, se quedó a subir al barco a Nápoles y le dijo al de la I, you're Jewish, no sell. ¿Ok? Y no se veía ni con Kippah, ni con Tzitzit, ni con nada. You're Jewish, no sell. Entonces, si yo fuera esa persona diría, wow, for Jewish, no sell, ¿no puedo ir a Capri o a Nápoles? Entonces, ¿por qué me conviene ser judío a nivel de que no me aceptan a ningún crucero? No, por eso. Y por más que no te veas judío, la pregunta es, ¿por qué es tan importante ser judío? ¿Qué es ser judío? Entonces, ahí les da la respuesta nueva que nuestro pueblo nos dice. Y es la que Hitler dice lo mismo que les voy a decir yo, imagínense, él sí lo dice. Y es la pregunta que es nuestra misión como pueblo desde el día uno que existimos. Y es la siguiente. La palabra Yehudí, que es judío en hebreo, viene de Yehudá. Si ustedes se dan cuenta, es muy interesante. El que sabe un poco del judaísmo, sabe que el nombre de Dios, ¿qué es? Yud, Hei, Bab, Hei. Si se dan cuenta, están las mismas letras que el nombre de Dios menos una. Hay una Dalen. En Yehudí hay una Dalen. En el nombre de Dios hay una Bab. Todo lo demás lo compartimos con Dios menos una cosa. Tenemos una Dalen. ¿Qué representa la Dalen? Y ahí está nuestra misión. La Dalen representa el mundo físico. Y la Dalen, en alusión a un aspecto cabalístico, representa lo que es un espejo. ¿Saben cuál es nuestra misión como pueblo? Ser un espejo en el mundo físico de nuestro Creador. ¿Y cómo doy cuenta que esa es nuestra misión como pueblo? Porque ¿sabes cuál es el peor error que puede ser como judío? El peor. En ese no hay perdón en este mundo. Es una cosa. Hilul Hashem. ¿Qué es Hilul Hashem? Es que gracias a ti, la presencia y la existencia de Dios en este mundo no está. La única cosa que dice Maimonides, híjole, esta nomás vas a tener que verte con Dios ahí arriba, es cuando haces un muy mal PR de Dios. Cuando simplemente no eres ese embajador. Cuando simplemente lo que tú generas en este mundo es que la gente diga, eh, Dios seguro no existe. Y el pueblo judío, ve menos, ve nada más que gente. En el escala de valores de toda la Torah, lo peor que hay, así lo peor es Hilul Hashem. ¿Y cuál es lo más importante de todo? ¿Qué es el Hilul Hashem? Se ve clarísimo que hay un Dios, ve nada más ese comportamiento. Y estoy siendo muy claro, ve ese comportamiento. Nadie está hablando de salir en pancartas y vamos todos a creer, no se trata de hacer jihad, no se trata más que es obvio. Es obvio que en esta casa se me trata diferente, diría la persona de servicio. Es obvio que en esta familia, cuando días al restaurante me trata diferente, dice el mesero. Es obvio que las maneras de hacer negocios con esta gente es lo más increíble. Es obvio, es obvio, es obvio. ¿Y por qué? Porque justamente lo que Dios nos dio para hacer eso es natural. Esa tiene que ser nuestra educación. Eres un Yehudí, eres un espejo claro de eso. Y eso no se llama creerte más, eso no se llama sentir que eres lo máximo y significa ser responsable. Pilar Rahola que estuvo en México, ¿qué fue su mensaje en ciertas conferencias? Fue, ¡guau! Si honestamente ustedes no lo hacen, el mundo está en problema. Ese fue el mensaje de Pilar Rahola. Si ustedes no lo hacen, no somos fríos, ustedes no sufren, sufren el mundo entero, porque ustedes son los que empiezan con el mensaje. ¿Pilar Rahola nos tiene que decir? Sí, desafortunadamente vamos a escuchar más a Pilar Rahola que a un gran sabio, a uno no vino hace 300 años. Necesitamos que nos lo digan el que fue. Y Hitler lo dijo también. Dijo, odio a este pueblo porque son los que trajeron la moralidad y a Dios al mundo. Eso es lo que vendemos, es lo que somos. ¿Por qué estamos peleando? ¿Qué significa ser judío? Y esa es la respuesta. Tenemos que ser eso. Tenemos que ser un embajador, tenemos que ser gente que lo personifique. Y vuelvo a decir, no es acá, es una vida, es una luz. Aprovechando que estamos por entrar a la fiesta de Hanukkah, vamos a conectarnos con esta luz tan especial que esta fiesta emana, ya que Kildred es el mes de luz. Te pido que dejes todos tus pensamientos de lado por un momento. Y te dispongas a vivir esta experiencia. Pongan toda su atención en la vela, por favor. Dense cuenta si tiene algún aroma. Y vamos nos dando cuenta cómo se va multiplicando esta luz. Y lo que no podíamos ver con Juan 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 Pablo Cabrero, ahorita podemos ver más. Cómo se va... Tese, muchísimas gracias por esta entrevista para Enlace Judío. Mujeres, Luz, Milagro, Ponskis. Hoy se ha reunido aquí algo muy especial, incluso un curso. ¿Qué es esto? Bueno, quisimos, primero que nada, juntar todo tipo de mujeres de todas las edades que tengan una oportunidad de sentir, o sea, para vivenciar más bien lo que es Hanukkah y su significado. Entonces, básicamente, es darles también una oportunidad de pasársela bien, de aprender y de convivir con otras mujeres, y más que nada, sentir la luz tan especial de Hanukkah. Tese, por lo que veo, muchos, no diría años, sino generaciones, de tu familia, eres una persona religiosa, la tía, ¿no? Sí. Para ti eso podría ser como, como Yom Yomi, ¿no? Como de todos los días. No. O sea, me refiero al contenido, o sea, a lo que es Hanukkah, etc. ¿De dónde nace esta necesidad de querer compartir con las demás mujeres y judiótas? ¿De dónde nace la necesidad de compartir? Bueno, siento que aunque uno sea religioso, religioso toda la vida, siempre, 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 nunca se acaba el momento para inspirarse a uno mismo y para inspirar a la demás gente. Entonces, qué más bonito que tener la oportunidad de que todos nos inspiremos, religiosos, no tan religiosos y religiosos. No solo de todos los días, sino que todos los días más bien nos tenemos que inspirar. Entonces, básicamente es eso. O sea, que todos nos podemos inspirar. Los religiosos y los religiosos que tengamos, una inspiración todos los días. Me llamó mucho la atención que, generalmente, cuando uno asiste, hablo de la generalidad de los casos y los subrayo. A una conferencia de este tipo, pues, se para un rabino y nos habla y nos dice de los Betamigdash y cómo fue y los Maccabino, etcétera. Aquí hay un cambio de perspectiva muy interesante, por cierto. Mujeres hablándole a las mujeres. Con esta cuestión de la luz, con esta cuestión de, tal vez, un poquito más apegado a lo que podría ser una función femenina dentro del judaízo. ¿Es así? Bueno, también habló el rabino. Sí, claro, sí, claro, claro. Sí, no, no, no. Aquí también habló el rabino, pero yo lo que creo que se quiere lograr es algo realista, algo de hoy en día, algo con lo que tú te puedas relacionar y de esa manera adquirirlo a tu persona. Porque si no es algo de la realidad y de hoy, o sea, porque el Betamigdash, claro que podemos hablar del Betamigdash y de muchas otras cosas, pero cosas que están pasando hoy en día y que si tú lo vivencias realmente, entonces lo puedes adquirir a tu persona. Hoy, o sea, no es algo nuevo mencionar o escuchar que lamentablemente el principal enemigo del pueblo judío no es el antisemitismo, sino la asimilación. ¿Cuál es el papel para ti que debería de jugar una mujer? ¿Una mujer? Fundamental, 100%, 100% porque la mujer es la base de la educación de sus hijos, la mujer es la base de su casa. Si ella no tiene las bases fuertes de su casa, pues básicamente su descendencia queda insegura. Si ella no pone las raíces fuertes, las bases fuertes de una educación buena a sus hijos, pues puede quedar muy en el aire. ¿Tú crees que se está haciendo lo suficiente? Una, enseñando a las mujeres y dos, las mujeres transmitiendo este conocimiento a sus familias. Yo creo que hay mucha ignorancia en el mundo. Creo que desgraciadamente no tenemos conocimiento y tampoco no lo tenemos adquirido. Hay mucha falta de conocimiento. A lo mejor las mujeres se reciben identificadas, pero no saben cómo transmitirlo porque no tienen suficientes bases. Y ese sí es un problema muy grande, porque si no tenemos las bases, ¿cómo vamos a transmitirlas a nuestros hijos? Oye, pero ¿Sara y May no le pasó lo mismo? Bueno, no, ella era Big Licks. ¿Era qué? Era de las grandes ligas. Ella, sí. Bueno, vivimos en una época bastante difícil, conflictiva. Entonces todo el mundo es muy abierto en todo, ya no hay como bases de nada realmente. Es muy difícil mantener las bases. Oye, ¿cuál sería tu mensaje de Hanukkah para la Comunidad Julia de México? Que nos podamos llenar de luz, de luz para todo el año, pero que sea una luz espiritual, una luz de crecimiento, una luz de amor, de bondad, y sobre todo de que nos unamos todos y que crezcamos todos juntos. Qué bonito. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!